Los cisnes negros son acontecimientos inesperados ya que nadie los anticipa ni plantea y que generan grandes cambios tanto en el ámbito social como económico, debido a que cambian rápidamente el panorama vigente, repercutiendo en todos los niveles. Dentro de la economía, un cisne negro puede ser la crisis del coronavirus, que en un corto periodo de tiempo, prácticamente en una semana, llegó a paralizar la economía global. Una vez el cisne negro desaparece, da lugar a una situación de prevención, lo que ayuda a anticipar todos los factores que hay que tomar en cuenta y pasos que seguir en el ámbito económico para futuras pandemias globales. Por tanto, las futuras enfermedades que se expandan por todo el planeta no deberán convertirse en un cisne negro nuevamente, al contar con experiencias recientes. Esta teoría fue desarrollada por un matemático libanés llamado Nassim Taler.